¿Cómo les va? Buen día. Bueno, les cuento que en lo que va a ser la previa de un fin de semana extra large, nos estamos haciendo un viajecito a Mar del Plata para probar las nuevas DS de Vogue. En este caso, la 500 y la 650, con mi amigo Virado, y lo van a ver por el ángel copiloto. Así es, estamos arrancando con 7, 8 grados más o menos de temperatura, y vamos a aprovechar de paso para visitar a los amigos de Mototrail Park, en la localidad de Monasterio, y de ahí vamos a terminar visitando al concesionario Bar Bikes de la ciudad de Mar del Plata. Así que esta es la primera parte, vamos arrancando porque se viene la noche. Hay niebla, pero vamos, ¿eh? ¿Qué pasa García? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo anda, Virado? Y estamos acá con el equipo de filmación a pleno. Estamos colocando las GoPro en distintos puntos de la moto, en el casco, bueno, para tener distintas imágenes, ustedes pueden apreciar cómo se desplaza la moto, el tablero, la ruta, el tránsito. Después me lo va a contar, entonces. La idea es mostrarles todo lo que se pueda. Bueno, si usted no se enoja, yo voy a aprovechar para ir al baño. Una pillada, ¿no? Mira, acá tenemos todo baño, todo baño. Hay para elegir. Sí. No, 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 no. Bueno, en medio de esta escapada a Mar del Plata, probando las nuevas bogues DS500 y DS650, hemos hecho un alto acá en el kilómetro 144 de la ruta 2, más precisamente en Monasterio, para visitar a nuestros amigos de Mototrail Park. Un lugar, un predio realmente excepcional, donde vas a poder encontrar todas las superficies diferentes que uno se puede encontrar en un viaje en moto. Pero para poder sacarle el jugo de la mejor manera, vamos a permitir y dejarles las dos motos a los dos instructores y titulares del lugar. Ellos son Goyo y Javier, que las van a probar en todas estas distintas superficies. Así que arrancamos, porque ya seguimos probando a estas nuevas bogues DS500 y DS650. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos otra vez al Ángel Copiloto. Mi nombre es Javier, soy uno de los dueños y los instructores de Mototrail Park. Mi nombre es Goyo, soy instructor de Mototrail Park y la verdad que es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Bueno, esto que armamos nosotros es un parque de diversiones, lo hicimos nosotros, para el motero. Es un lugar donde vos podés aprender todo lo que es el comportamiento de la moto en off-road cuando haces un viaje en Argentina. Y lo que hicimos es replicar todas las cosas que te podés encontrar cuando haces un viaje. Trajimos piedra abuela de Córdoba, tenemos una lomada chica, una lomada grande, tenemos un vado de agua y otro montón de cosas muy divertidas. Estamos haciendo aproximadamente dos clínicas por mes, en la medida que el clíbar lo permite. Con una muy buena convocatoria, la gente la verdad viene, pasa un día excelente y se lleva un montón de conocimientos para poder manejar su moto en off-road. Yo probé la DS650, nosotros acá para dar las clínicas Vogue, que es uno de nuestros sponsors sinérgicos, nos permite usar una Vogue DS650 para nuestras clínicas. Y lo que noté, entre la que nosotros usamos habitualmente y esta, es un modelo más nuevo, el tablero es mucho más completo, el comportamiento de la moto es muy versátil, a pesar de estar cargada con las valijas. Y es una moto que se presta mucho para este tipo de terrenos y para esta actividad. Yo probé la 500 DS, la verdad que es una hermosa moto, vendida a ser la hermana menor de la 650, que si bien tiene otra configuración de motor y otro tipo de torque, la verdad que se desempeñó súper bien acá en el circuito. Cumplió las expectativas y es una moto para disfrutar haciendo off-road tranquilamente. Nosotros acá decidimos probarla porque lo que le enseñamos a la gente es todo lo que se puede encontrar a lo largo de un viaje. Entonces, al estar la moto cargada y con las valijas, permite demostrar que realmente la moto es apta para este tipo de actividad, para hacerse un viaje o para hacer caminos off-road. La 500 está bien, tiene un poquito más limitado el recorrido de las suspensiones, pero funcionó perfecto con las valijas. Es una moto que creo que te va a permitir viajar tranquilamente y disfrutar de este hermoso país que tenemos. Bueno, mi nombre es Santiago Narváez, yo soy el tercer amigo de estos dos y uno de los instructores acá en Mototripper. Bueno, nosotros nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales, tenemos Instagram, YouTube, TikTok, en nuestra página web, en Google y obviamente nos encuentran acá en el kilómetro 144 de la Ruta 2. Muchas gracias por venir y por confiar en nosotros para probar las bogues en todo lo que son terrenos rurales y todo lo que es off-road. ¡Suscríbete al canal! Bueno, paramos a echar combustible, realmente asombradísimo por el bajo consumo de la DS650. En 200 kilómetros aproximadamente, 7.9, o sea, 8 litros los 200 kilómetros. Estamos hablando de 4 litros cada 100, a una velocidad constante, bien, a unas revoluciones intermedias, la verdad. Genial, genial el bajo consumo, entre otras cosas, de la DS650. 6.9. ¡Soy 50! Bueno, acabamos de llegar a la hermosa ciudad de Mar del Plata y como vinimos probando las dos bogues, las DS650 y 500, vinimos a visitar a uno de los concesionarios que integran la red bogue de Argentina, que es Park Bikes, acá en la ciudad de Mar del Plata. Vamos ahora a pasar al salón de venta, vamos a charlar con Carlos y nos va a contar todo lo que tiene en el salón para ofrecerle a toda la gente de Mar del Plata y zonas de influencia. Bienvenida, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, estamos acá en Bar Bikes, concesionario oficial Gilera, Bogue y Giro. Yo soy vendedor de acá del salón. Bueno, más que nada recalcar lo que es la nueva marca Bogue, lo que es Giro, de la mano de Gilera, se han abierto a innovar en estas unidades y la verdad están teniendo muy buenos resultados. Los modelos que tenemos en línea Bogue son el Classic, donde está la AC300, tenemos la línea Naked Sport, donde está la 300R, la 300RR y la 500R. Y después pasamos a la línea Adventure, donde está la 300DS, la 500DS y la 650DS. El público viene sabiendo algo de la marca, pero bueno, como es una marca más asentada en Europa, muy poca gente viene bien informada sobre lo que es Bogue. Y bueno, nosotros le damos una mano, lo asesoramos y la verdad que han salido bastante de sus unidades como para que se vea acá en la ciudad y en alrededores. Bien, mayormente la gente que tenemos acá en Mar del Plata es la que más se mueve, pero bueno, tenemos venta en lo que es Mar Chiquita, Valcarce, hasta le puedo decir más allá de lo que es Neuquén, Bariloche. La verdad nos consultan de todos lados. Todo lo que es servicio, postventa y lo que es repuestos es todo de la mano de Gilera, primera línea, tanto Bogue, Giro, Gilera como dije recién. Tenemos el service acá en la sucursal y la zona de repuestos, en ese sentido tenemos todo lo que es reposterío de tanto Bogue, Gilera o Giro. Bueno, nosotros estamos en Avenida Independencia 3556, nos pueden comunicar vía WhatsApp o vía teléfono fijo o nuestras redes, tanto Facebook como Instagram, Bar Bikes Motociclos o barbikes.mdq. ¡Gracias! 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 Bien, ayer por la tarde con mucho frío llegamos a la ciudad de Mar del Plata y como ustedes ya vieron estuvimos visitando el concesionario Bogue Bart Bikes y hoy les proponemos que nos acompañen a recorrer esta hermosa ciudad. Así es, en esta segunda jornada de pruebas con las nuevas Bogues DS500 y DS650 vamos a pegar unas vueltitas por los lugares más representativos de la ciudad de Mar del Plata. Así que te pido que me acompañes porque ya mismo estamos arrancando algo. A la hora de viajar recordá siempre también llevar un lubricante de cadena. Así como en el día a día uno va lubricando la cadena de la moto todos los días, cuando haces un viaje también es bueno tenerla bien lubricada y bien mantenida para evitarte problemas, sobre todo en periodos frecuentes de lubricación y limpieza. En este caso agradecemos a la gente de Ipon Argentina que nos provee los mejores lubricantes de cadena del mercado. Ahora vamos a lubricar la cadena de la DS500 para seguir viaje a Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Bien, en esta escapadita de Mar del Plata quiero aprovechar la oportunidad para recordarles algunas sugerencias o cuestiones muy importantes. Relacionadas con la seguridad antes de subirnos a la moto. Podemos enumerar tres. La primera, los frenos. Siempre tienen que estar en óptimas condiciones de funcionamiento. La segunda es la transmisión, tanto piñón, cadena y corona. El mantenimiento correspondiente, la lubricación y reemplazarla en el kilometraje que corresponde. Y tercero, las cubiertas. En las cubiertas primero tenemos que circular siempre con la presión que nos recomienda el fabricante. Segundo, tenemos que chequear constantemente el desgaste de las mismas de acuerdo al testigo. Y tercero, la fecha de vencimiento. Donde dice DOT, esa es la semana y el año de fabricación. El cual no debe superar los cinco años de antigüedad. Así que esto simplemente es una recomendación, una sugerencia del Ángel Copiloto y de la empresa Pirelli de Argentina. Bueno, segundo día de pruebas en la ciudad de Mar del Plata, que estamos recorriendo la ciudad. Y en el día de ayer hicimos los 400 kilómetros que separan la ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata. Yo particularmente estoy usando la DS500, la Vogue DS500. Alternamos el uso de las dos motos con mi compañero Guirao. Tuve posibilidad de manejar la DS650 también. No vamos a hablar de diferencias, sino que vamos a hablar de similitudes. Las motos se comportan bastante bien y bastante parecidas en lo que es la ruta. Tienen una protección aerodinámica suficiente, no exagerada, no les sobra mucho. Pero en ruta se comportan muy bien y van firmes. Yo he visto una moto que está preparada en este momento con máximo equipaje. O sea, las dos maletas laterales y el top pace y con máxima carga. Hay cosas para mejorar en la DS500. Sí, por supuesto, en todas las motos las hay. Pero también hay muchísimas cosas para destacar. En primer lugar, destacar lo cómoda que es la moto, lo ágil, la serenidad y el confort de marcha que tiene. Y sobre todo, el buen comportamiento de las suspensiones tanto en ruta como en ciudad. Un puntito para declararle que es algo que no me gustó mucho de la DS500 en ciudad. La siento un poquito pesada en lo que es la tija de dirección. Así que bueno, estos son algunos de los tips que queríamos ir comentándote en lo que va a ser la previa del test completo que vas a ver en los próximos programas del ángel con piloto. Esta vez fue la prueba de la DS500 y la DS650 en una escapadita de fin de semana a la ciudad del Mar del Tapa. Y ya está terminando esta segunda jornada de esta escapadita. Esta escapadita a Mar del Plata con motivo de la prueba de estas nuevas Vogue DS650 y DS500. Aprovechamos la oportunidad para visitar al concesionario oficial de la zona y a nuestros amigos de Mototrail Park, donde también tuvimos la oportunidad de mostrarla en todo tipo de terrenos. Realmente, primero quiero agradecer a la gente de Vogue por darnos esta posibilidad en cuanto a tiempo, disponibilidad de unidades para poder hacer una prueba distinta, un viaje diferente. Porque por lo general, por cuestiones de tiempo, presupuesto y disponibilidad de unidades, en otras ocasiones no tenemos esta posibilidad de realizar este tipo de viaje. Bueno, en esta jornada lo hemos hecho y pudimos arribar a una conclusión un poco más certera y con mayor fundamento sobre, en esta ocasión, la DS650, que es la unidad que me tocó manejar a mí. En principio me hubiera gustado venir a bordo de la DS500, si bien tuvimos la oportunidad de cambiarla. ¿Por qué? Porque bueno, mono cilíndrico contra bicilíndrico, un bicilíndrico siempre es mucho más sereno. Pero a medida que fueron pasando los kilómetros, la verdad, me fui encariñando con la moto, me fue gustando. Si bien hay diferencias en cuanto a la caja de velocidades, caja de quinta, la 650, caja de sexta, la 500. Pero el mono siempre tiene un no sé qué, que qué sé yo, que realmente nos incita y nos invita a poder viajar. Bueno, conclusión, la moto muy serena, se comportó muy bien, va firme, aplomada, tanto en rectas como en curvas. Hubo una parte que tuvimos viento, la moto ni se movía. Y después, bueno, jornada bárbara durante el viaje. Pudimos comprobar un excelente consumo. Yo había hecho un pequeño comentario y me preguntaron qué régimen de vueltas y a qué velocidad. Bueno, vinimos más o menos siempre entre 100 y 120 kilómetros por hora y a un régimen aproximado de 3.500, 4.000 vueltas. En esas circunstancias, en esas condiciones, me dio apenas 4 litros cada 100 kilómetros. Realmente digno de destacar. La moto cómoda, buena protección aerodinámica, una pantalla con toda la información necesaria. En pocas palabras, la venimos disfrutando y me llevé una muy grata sorpresa de esta Vogue DS650. Bien, de esta manera entonces está llegando a su fin esta escapadita y toma de contacto a Mar del Plata con las nuevas Vogue DS500 y DS650. Como siempre digo, lo bueno dura poco, así que ahora solo resta volver hacia Buenos Aires. Gracias a Dios el clima nos acompañó, estuvo un poco fresco, pero por suerte no llovió. Así que de esta manera estamos llegando al final de una prueba más en el ángel copiloto. ¿No es así García? Por supuesto, esto fue un anticipo de lo que va a ser el test de cada una de estas unidades, de la DS650 de Vogue y de la DS500. Y por supuesto queremos aprovechar estos últimos minutos de la nota para agradecer como siempre a las empresas Vogue de Argentina, que nos ha facilitado dos unidades cero kilómetro. Por supuesto también a los amigos de Webfield Argentina por los cascos HJC y los lubricantes. A los amigos de Motologic.com que siempre nos acompañan. Y por supuesto, aseguros San Patricio que siempre nos protege arriba de la moto. Y por supuesto a ustedes también, que como siempre nos acompañan del otro lado del televisor. Así que a todos ellos, muchísimas pero muchísimas gracias. Gracias.